Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte. Si lo quieres todo. La corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta come. Vemos. Come. Samos. Come. Sales. Comen. Todos. Afición pecadora con este ritmo salvaje y delicioso. Con esto lo recibimos y con las noticias más irrelevantes de todo el planeta. Lo que menos importa está aquí en la corneta. Es decir, no está aquí yo. Es importante que no importe lo que les vamos a comunicar. Porque en realidad, ¿qué importa? Lo que se supone que importa, en realidad les importa. O sea, les importa si cayó la bolsa. Les importa si hay un conflicto. Lo que en realidad importa. Del otro lado del mundo. Lo único que importa es si tienes salud, si tienes trabajo. No, no, no. En términos informativos. Porque en términos informativos y periodísticos. Nada importa. El origen del periodismo viene de lo que es de interés público. Correcto. El interés público es que las leyes se respeten. Bueno, pero eso no le compete al periodismo. No, pero el periodismo sí tiene que descubrir cuando se viola una ley por parte de una autoridad, por ejemplo. El interés público es todo lo que nos interesa a todos que esté en orden, ¿no? O sea, que haya seguridad. Yo entiendo el interés público de otra manera. Como la información que a mí me permite tomar decisiones en mi día a día, en mi vida diaria. Y enterarme, por ejemplo, que Lupillo Rivera dijo quién sabe qué de su relación con Belinda hace quién sabe cuántos meses. No debe ser de interés público. Porque de qué manera afecta mi toma de decisiones el saber eso. Sin embargo. Saber si Puma se coronó campeón o no. Sin embargo, sí es de interés público porque a la gente le interesan esas estupideces. A la gente le interesa si Lupillo y Belinda y no sé qué. A la gente parece interesarle mucho eso. Eso ya es distinto. Entonces ya no es periodismo. Entonces es entretenimiento. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? No es periodismo. Aquí los estamos entreteniendo con estupideces, en realidad. O sea, nada de lo que van a oír aquí les va a cambiar el día, ni les va a servir para invertir su dinero mejor, ni les va a servir para estar... ¡Para nada! O sea, es paja y relleno. Para saber por quién votar. Eso sí. Bueno, pues si quieren. La gente que todavía no sabe con quién votar a estas alturas del partido. La gran mayoría pues ya tiene definido su voto, ¿no? Fíjate que yo quisiera pensar que la gente todavía tiene un espacio para considerar las campañas. Es más, yo he hecho un ejercicio personal de decir, ok, vamos a ver con los mejores ojos posibles todas las opciones. Incluso al señor este Maynes, ¿no? O sea, vamos... Ok, vamos a oírlo al güey. Este, a ver qué dice, a ver de qué se trata su campaña y tomaré una decisión. ¿Y ya modificado de alguna manera tu intención de voto? Fíjate que no mucho. ¿En poner tanta atención? Maynes no. Nada. Te voy a decir una cosa, me cae bien, güey. ¿De veras? Sí, él, él. No voy a votar por él. No pienso darle mi voto en esta ocasión. ¿Pero te cae bien su simulación, su desmadrito? No, no, él, él en lo personal. No lo que está haciendo, él me cae bien, me parece que tiene su buena dosis de carisma, es relajado, divertido, está haciendo cosas distintas en la política. Parece chimpancé. Cuando sonríe así, forzadísimo durante 30 minutos. Una sonrisa que yo creo que está de doler, güey. A mí me duele la cara nomás de tratar de sonreír así, güey. Que se convierte en una mueca. O sea, él sabrá lo que hace, o sea, él sabrá lo que hace acorde a sus intereses personales y a los intereses de su partido. O sea, en realidad. Pero también yo creo que debemos de poder distinguir el ser humano del político, de la persona pública, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que Hugo Chávez, que en mi opinión desgració a Venezuela. Sí. Pues me hacía muchísima gracia. Él. Las cosas que decía, la manera. Pero ¿sabes lo que pasa? A ti te hace gracia, por ejemplo, López Obrador. O sea, ahí te hacen gracia una serie de personajes superclusivos. Sí, yo sé. Y en este programa nos hace gracia el señor presidente ahorita, este, para fines cómicos, ¿no? Me hace gracia lo que dice de repente Donald Trump. Es real que este señor es nuestro presidente diciendo esas cosas, güey. Ya ves, tiene un cariño de la gente en México altísimo. Y algo ha hecho bien, ¿no? El otro día leí una editorial. Ahora, que no sea usted un ciudadano inconveniente, porque entonces ya sabe lo que pasa. El otro día leí una editorial que me hizo pensar algo muy interesante. Y además concuerda con lo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El gran error de la gente anti López Obrador es no reconocerle las cosas que hace bien. Porque eso quiere decir que no están entendiendo nada. Y es nada más una obsesión contra la persona, ¿no? Y decir, claro, todo ha sido un fracaso en este sexenio. Hay de las personas que reconocen que mucho de lo que se ha hecho es escandalosamente, o sea, mal hecho. Y que además de todo, el señor utiliza la presidencia como su garrote personal para perseguir ciudadanos y demás. No me estoy refiriendo a eso. Ese tipo de cosas. A que la oposición, y por eso van a perder, yo creo, son incapaces de reconocer lo bueno que se ha hecho en este sexenio. Que ha sido mucho. No estoy diciendo que haya estado desprovisto de errores. En mi opinión los hay. Y varios en distintos frentes. Pero sin duda, la oposición va a perder por no saber reconocer las cosas que ha hecho bien López Obrador. Ok, ¿podemos guardar los pompones y hablar de otras cosas o vamos a seguir echándole porras al viejito? No le estoy echando porras. Acabo de decir que mi opinión ha cometido muchos errores. Sí, muchos. Lo que estoy diciendo, los errores que estoy enseñando son los de la oposición, que son incapaces de verlos. Y entonces por eso están enfrascados en su odio, en su mezquindad. Y en su derrota. Pero les tenemos otras cosas que no tienen nada que ver con el viejito ese que es presidente. Tenemos otra información que no tiene nada que ver con López Obrador y que no los va a ustedes a llevar a ese lugar donde tienen que seguir oyendo más sandeces acerca de este presidente. Podemos hablar de otras cosas el día de hoy que no tengan que ver con el viejito. Con el señor presidente, por favor. Vamos a respetar la institución presidencial. Bueno, el señor presidente. El hombre de cierta edad que nos percibe hoy por hoy. Además, es tantito más grande que nosotros, güey. ¿Cómo te atreves a estarle diciendo de viejito? Bueno, es que nosotros también somos ya viejitos. Esa es la realidad de las cosas. Por eso. De viejito a viejito. Pues si ya lo veo, es el viejito de palacio. Pues qué. Está grande, ¿no? Yo también. Ni modo. Así es. Así es, mi señor destaca. Pero bueno, vamos al menú informativo que tenemos para ustedes el día de hoy. Hay una palabra en el siglo XXI muy popular en México y en otros lugares del planeta que tiene dos connotaciones. Una increíblemente negativa y para otras personas positiva. Y es la palabra gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? La población es un fenómeno que se da en las ciudades cuando una población, vamos a ponerlo en términos muy simples, una población o un grupo de cierto nivel adquisitivo desplaza a personas que no tienen ese nivel adquisitivo de vivienda que se empieza a ofrecer, por ejemplo, en renta o en venta. O pasó en la Roma. Exactamente. Entonces se empiezan a acabar los vecindarios, empiezan a acabar las relaciones y las culturas de ciertas partes de ciertas ciudades porque llega gente con más dinero, paga rentas más altas o compra propiedades a precios más altos y la gente es desplazada. Y esta gentrificación hace que se encarezca toda la zona, mejor en ciertos aspectos, pero desplaza a la gente que vivía ahí porque ya no le alcanza para sus rentas. Entonces es el lado negativo de la gentrificación que fuerza o fuerza, ¿no? Se dice fuerza, creo. Pues creo que fuerza, sí. Sí. Fíjate que han hecho experimentos interesantes, por ejemplo, en Chicago, hay lugares donde se han reservado ciertos edificios para que no haya un desplazamiento total y absoluto de las comunidades que ahí, digamos, vivieron y florecieron durante mucho tiempo. Se reservan algunos edificios con precios que se van a quedar congelados para siempre y jamás para que esas personas puedan vivir en esos lugares a la vez que otras personas compran o rentan las propiedades aledañas a un mayor precio. Y bueno, de esta manera, pues las colonias están revitalizándose. Y eso te gusta porque es una solución súper de izquierda. Eso es impedir el libre mercado. Forzar el valor de una propiedad en favor de alguien. O sea, es una política de izquierda. Sí, y esto además de todo cuesta a las personas que pagan impuestos en la ciudad de Chicago porque estos edificios están de alguna manera subvencionados. O sea, se está de una manera artificial manteniendo el valor del edificio y los servicios que requiere ese edificio y sus alrededores en aras de que la gente no sea desplazada. Pero eso cuesta. Eso lo tiene que pagar la gente que paga impuestos. Bueno, otro día hablamos de ese tema porque me quedé un poco confuso con lo que me acabas de decir. No, no, no. Es cierto, es cierto. Porque estos edificios, o sea, de alguna manera el gobierno está pagando esas rentas que deberían ser más altas. A los dueños de los edificios alguien les tiene que pagar. Y entonces el gobierno se encarga de alguna manera de solventar ese gasto. Ah, ¿y cómo? Bueno, luego me lo explicas, pero me parece interesante. Luego te lo explico bien, pero sucede en ciertas partes. Entonces, chica, me parece que es una solución, digamos, bastante buena, porque así no se desplaza a estas personas. Oye, vete a vivir a donde te alcance, vete a una periferia, vete a un lugar horrible, que aquí solamente va a estar la gente con dinero. Pero bueno, la gentrificación, con todo el desplazamiento de gente de menores recursos, tiene sus ventajas. Por ejemplo, los extranjeros aprenden español para ligar a mexicanos. O mexicanas. A mexicanas. Y yo lo he visto, yo vivo en la Ciudad de México, la Condesa, la Roma, y eso, hoy es una cantidad de idiomas extranjeros, sobre todo inglés y chino, por todos lados. Y está bien, aunque haya mucha gente a la que le molesta, y a mí a veces me sorprende mucho con todo lo que nos quejamos los mexicanos de que nos tratan mal en otros países y demás. Y luego yo veo cómo ha reaccionado, gente que conozco, hoy a la que estimo, ha reaccionado a este influjo de ciudadanos extranjeros a colonias como la Colonia Roma. Y bueno, es una xenofobia, pero perra, maldita, asquerosa, horrible. No se dan cuenta que están cayendo en esas cosas que tanto han repudiado, que es odiar a un grupo de personas por su nacionalidad o por su raza. Está feo. Está muy mal. Pero en noticias de último minuto, recién salidas de las prensas, ¿realmente existió el caballo de Troya? Nos vamos. Hasta el año 1200 antes de Cristo. Sí. Supuestamente fue una estratagema, un plan que urdieron para atacar una ciudad con esta ofrenda, un caballo que era en realidad una estatua, que era una ofrenda que estaba rellena de guerreros. Eso cuenta la leyenda, que los griegos invadieron Troya, metidos, escondidos en este caballo que era un regalo, y en realidad en la noche salieron y mataron a todos. La verdad yo creo que los troyanos habrían sido muy idiotas de no revisar el caballo, ¿no? Nada más de recibirlo y no darse cuenta. ¿De qué tamaño tenía que ser? Pues pon tú que, ¿cuántos cabrano? Un caballo así de madera que hubieran podido producir ahí al momento, pues pon tú que entraran 20 huelles. Y se me hace 20. Imagínate en qué condiciones estaban esos 20 huelles allá adentro. Después de un día entero en el sol, adentro de un caballo de madera. Ajá, escondidos sin hacer ruidos. Surrados y meados. Surrados y meados. Y muertos de calor, güey. Deshidratados. Y deshidratados. Bueno, oye, más el armamento. Tendría que haber espadas y lanzas y escudos. O sea, estaba difícil. Los pertrechos de guerra no eran fáciles de meter al caballo de Troya. Y entonces, la sorpresa es que ahorita, tres mil y tantos años después, la noticia es que a lo mejor el caballo de Troya no existió y es solo una leyenda. Oye, y ya en serio, ¿no te hubiera gustado ver cómo habría? ¿Por dónde salieron los guerreros? ¿Se le abría la cola al caballo? ¿Por dónde salían? Se levantaba la cola del caballo y iban saliendo ahí. Iban saliendo griegos, armados, cubiertos en sus propios, sus propias heces, después de estar ahí metidos. Oliendo a madres. No sé, pero bueno, ahí les vamos a hablar de ello. Y esta noticia sí me parece muy interesante. No sé si a yo, por mi avanzada edad, no sé si a ti te pasa también que de repente estoy viendo una película y digo, ahora van a tener sexo. Y ya me da flojera ver la escena de sexo. Me pasa igual que si de repente, ahora se van a pelear o va a haber una corretiza, una persecución. Digo, bueno, ok, vamos a esperar a que pase esto. O sea, la acción ya me da flojera. O sea, tú en realidad quieres ver películas ya de esas de viejito, de relaciones acá interpersonales, súper claveles. Está bien. No, no necesariamente de relaciones interpersonales. Pero ya no quieres ver ni acción, ni sexo, ni nada. Poca acción, me da flojera, se tarda mucho. O sea, ya veo que van a empezar y digo, ay, va a pasar. Bueno, pues parece que no estoy solo. Esto es impresionante. Se hizo un estudio y del año 2000 al año 2023 se redujeron las escenas de sexo en las películas en un 40%. ¿Sabes qué pasa? Que antes era muy impresionante ver que si se embarraban, abrían el refri y se embarraban crema en las chichis y este en nueve semanas y media, ¿no? Y entonces, puta, ya viste la escena, está súper cachonda. Y luego cuando hacían el chilote ese de cerámica en Ghost. Y ahorita ya, o sea, la pornografía está en tu teléfono todo el tiempo. Es como si quieres ver sexo, ya viste mucho sexo. Y si quieres ver sexo, pues puedes escoger qué quieres que pase y demás. O sea, hay una gran oferta. Entonces, ¿ya qué? Yo empecé a ver pornografía en internet como en el 97, 98, por ahí. A partir del año 2000 ya todo el mundo veía pornografía. Entonces, si quieres ver escenas de sexo, ves porno. No ves una película donde sabes que además no vas a ver realmente todo que va a ser Pero hay una salvedad. Las películas tienen menos sexo, pero el sexo que hay hoy en día en las películas es más subido de tono que hace 20 años. Ok. O sea, se pone más rudo. Es menos, pero la acción que se ve es más pesada. Pues sí, una vez más. La gente ha visto tantas chichis rebotando en pornografía que se le ponen ahí un sexo medio aguado en la película y le dicen, ah, órale. Entonces, tiene que suceder algo acá, súper candente y cachondo y morboso, ¿no? Pero ¿sabes cuándo sí me gusta ver escenas de sexo? ¿Cuándo? Cuando está bien construida la atención sexual. Cuando es en casa del vecino. No, no. En la ventana. Por la ventana. ¿Cuándo qué? ¿Está bien construido qué? Cuando está bien construida la situación. Cuando te la están dando a desear y ves que se va a hacer y no se hace y por algo se frustra y tal y la van alargando y de repente sucede. Ahí sí es liberador, ahí sí me gusta verla. Pero ¿sabes? Sí, nada más. Ah, ahora están cogiendo. No, pues como que me da flojera. Para eso pongo porro, ¿no? Eso o alguna barbaridad horrorosa, ¿no? Alguna cosa súper gráfica. Yo las últimas escenas de sexo que me incomodaron fueron en la película esta de, ¿cómo se llama? Poor Things. Cosas extrañas o Poor Things, que hay una parte que es incomodísima, que sucede en un prostíbulo y está teniendo el sexo más horrible y poco deseable y feo, y ahí está, ¿no? Una actriz guapísima, por cierto. Pero haciendo unas cosas que... Que se llevó un Oscar por esa película. Sí, sí, sí. Sí, pero ya, por favor, ya, güey, ya. Está trabajando de prostituta con una visión, además, totalmente inocente del sexo y de la vida. Así nada más. Y utilitaria, así por... Ah, bueno, pues qué, por dinero, ¿no? Va. Me pareció interesantísimo. Llega un momento que a mí ya me incomodó así de, ya, güey, ya, el director, ya, por favor, ya te entendimos, ya, güey, ya, no tienes que insistir. Insiste, 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 pero bueno, está bien. Sí, la lleva a la degradación absoluta. Sí, sí, ya de pronto pasan unas cosas que dices, güey. Incómodas de ver, sí, ya sé a qué te refieres, no quiero decir más para que no lo haya... Bueno, y además, ¿te gusta comer gusanos, por ejemplo? ¿Te gusta comer grillos? ¿Te gusta comer insectos en general? ¿La entomofagia es lo tuyo? No es la entomofagia lo mío, pero de repente sí me he echado alguno. ¿Qué has comido arañas? O sea, yo te he visto a punto de comer unas arañas asquerosas y feliz, ¿eh? Y cucarachas. Y entradísimo acá, feliz, puta, saborez, lamiéndote los bigotes, güey. O sea, un horror. Bueno, es que el hambre es el hambre, güey. Pues sí, sí, sí. Bueno, pues si a usted le gusta eso que le gusta, Eduardo, o sea, comer insectos horribles, ahora sí ya puede usted comer cigarras, porque resulta que van a converger el despertar de dos especies de cigarras en los Estados Unidos que se desfasan. Una tiene un ciclo reproductivo, creo que de seis años y la otra de diecisiete. De trece años y la otra de diecisiete. No me dejen mentir. Ajá. Y entonces es raro que sucedan al mismo tiempo. Estas cigarras están enterradas todo el año y salen y hacen un escandalazo. Bueno, pues ahora van a converger estas dos poblaciones de cigarras y van a surgir al mismo tiempo. Y en Nueva Orleans, un restaurante está ofreciendo ensaladas y platillos hechos a base de cigarra que van a preparar justo en los días en los que salgan estos insectos gigantes y ruidosos. Y entonces, ¿estos platillos solo se pueden degustar cada trece o diecisiete años? Sí, así es. No, pues ya me dio curiosidad. Pues es muchísima proteína. O sea, los insectos tienen muy buena proteína y fibra y demás. O sea, el comer insectos ayudaría muchísimo a producir menos carne. Por ejemplo, que tanto contamina. La carne de res, que tanto me gusta y que no debo de comer, por instrucciones médicas, contamina muchísimo. O sea, una vaca necesita muchísima agua y muchísimo terreno para comer pasto y producir un filete. Es muy cara. Van a servir ninfas de cigarra frita con un poquito de mostaza creol y salsa de soya. Criolla creol y suena antojadizo, ¿no? Suena bien, suena bien. Bueno, si usted quiere comer una cucaracha, ya sabe. Ay, ¿a poco? ¿No probarías? Se ha comido grillos, ¿no? Sí, sí lo probaría. El gusano de mamé y te encanta, por ejemplo. En esta vida hay que probar de todo. Correcto, correcto. Aunque me faltan varias cosas por probar, ¿eh? No estoy seguro si esta vida me alcance para probarlas porque no se me antoja tanto. Ese gusano de mamé que decías, por ejemplo, no he llegado. No, no es la onda. O sea, si algún día me llega el antojo, sin problema lo pruebo, ¿eh? Pero tiene que ser antojo, antojo, de veras. No mera curiosidad, ¿no? O sea, tiene que haber antojo, ganas de... Para probar. Bueno, y si tuviera realmente ese antojo, imagínate, los 55 años que ya casi tengo. Ah, por cierto, ya va a ser tu cumpleaños, güey. Ya, ya me lo. ¿Ya me tienes mi regalo? Sí, el mismo del año pasado, el de siempre. No, qué chica. Lo traigo así, colgado entre las piernas. El guarapo. Ajá. Ok, bueno. Bueno, y ¿se acuerdan de aquella frase tan famosa que nos decían? El amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Pero el enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo. Ok. Pues tiene sentido, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pues al parecer esto es cierto y lo acaba de confirmar la física moderna. Más adelante... ¿La física? Así es. ¿La física comprobó una cuestión interpersonal? ¡Órale! No he leído la nota, pero me parece extraño. La física es la ciencia madre de todas las demás. No, no, entiendo, pero estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿no? De enemistades y amistades. No sé qué tenga que ver la física en ello. Y la física sofisticada, compleja... Bueno, no entiendo, no entiendo. La física compleja le llamamos química. Sí, sí, sí. A la química realmente compleja le llamamos biología. Sí. Y a la biología realmente compleja la llamamos psicología o sociología. Pues me da mucha curiosidad. Entonces, todo parte de la misma base. Saber cómo carajos a través de la física vamos a entender las enemistades y las amistades. Pero como no he leído la nota y la voy a leer para reproducírsela o contársela a usted, querido Radio Escucha y Radio Spoo, me da curiosidad. Hablando de eso, ¿tú crees que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte? Ay, no, man. Este, no. No, yo no creo. Un poquito más progresistas, más en pro de cambios en la sociedad que los muchachitos. Es increíble, ¿no? Que luego veías cosas que pensabas que ya estaban resueltas y ves cómo resurgen. O sea, uno que ya está ruco, que dices, esto ya lo, ya habíamos quedado, chinga, que esto no. Pues va, va la burra al trigo. La burra ya en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. De regreso. ¿Cómo es posible? Los derechos reproductivos, vamos a decirle, de la mujer están siendo pisoteados y negados. Por hombres. A una gran parte de la población, por hombres. No, bueno, y además, haciendo unas cosas horrorosas que van a costar, pues, vidas. Vamos a hablar en serio. Va a costar muchísimas vidas de mujeres que tendrían que tener el acceso a sus derechos reproductivos y que se les están negando, así como si fuera esto un Estado Islámico. Ahora sí, agárrate, güey. Agárrense todos de la corneta, porque esto sí es un notición. El planeta Tierra acaba de recibir una transmisión láser desde una distancia de 200 millones de kilómetros. Transmisión láser que dice, ahí les va la de... Ya valieron, Pete. Ok. No, no se preocupen, no se preocupen, no, es para tanto. 200 millones de kilómetros, pero no es de origen extraterrestre. Al contrario, fue enviada por una nave espacial hecha en la Tierra, que se encuentra a una distancia más o menos de 1.5 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Ah, entonces lo único que dice es todo el que lo oiga, y ya. Si es humana decir algo así, ¿no? Es un láser. Es un láser, se ve. Bueno, todo el que lo vea. El que lo lea. No sé. El que lo lea. Pues sí. Y bueno, hay gente que todavía no entiende esta cosa. ¿No te ha pasado que de repente viajas en avión y llegar al lugar al que vas te toma cuatro horas, pero regresar te toma cinco? Sí. Y mucha gente ha dicho, erróneamente, insisto, que esto se debe al movimiento de la rotación de la Tierra, porque vas en contra de la rotación de la Tierra o a favor de ella. Ajá. Y la noticia es que esto no tiene absolutamente nada que ver con ello. Una bonita explicación de cómo sucede este asunto, para que usted no caiga en el error, se la vamos a compartir en un rato. Es muy sencillo. O sea, si esto fuera cierto, un campeón de salto de longitud, por ejemplo, si saltara para un lado, en contra de la rotación de la Tierra, saltaría más. Correcto. Y si saltara en favor de la rotación de la Tierra, la Tierra se le adelantaría y saltaría menos. Pero no es así. Así no sucede, porque todos traemos la inercia de la Tierra. Tanto el saltador, como yo si brinco, pues no se mueve la Tierra debajo de los pies, porque tengo la inercia de la Tierra. Sí, si no, si saltaras, por ejemplo, de una torre muy alta, caerías muy lejos, o sea, metros más allá. No. Correcto. Ese es un gran ejemplo también. Si te aventaras de la plataforma de 10 metros, en lo que se mueve la Tierra, caes en el cemento. No, no pasa eso, porque tú traes la inercia también de la Tierra. Si te aventaras y cayeras sentado en la antena de la torre latinoamericana. No, no es cierto. Eso no tiene nada que ver, pero bueno. No tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero bueno, lo que sí tendremos el día de hoy, como todos los días en este programa, es... Top Ten Llamado. Un mamerto lomo plateado. ¿Qué? Un mamerto lomo plateado. Aunque no esté familiarizado con el concepto, en las tropas o grupos de gorilas, el líder es el que tiene canas ya en la espalda. Es el lomo plateado. Ese es el que lidera. Es un macho maduro. Exacto. Un macho alfa del grupo, digamos. Pero un mamerto, un mamerto lomo plateado, porque por mamerto yo entiendo un mamón. Ya lo estás descalificando, ¿no? Un mamerto. Un mamerto. Un wey sobrado, pagado de sí mismo. Pero además estúpido, porque también mamerto es un poco... Es un idiota, además es un mamerto. O sea, está de nada, que no es nada. Por cierto, saludos a Mamerto Dávalos, que hace mucho que no se comunica aquí a este programa. Pero por mamertos no paramos aquí en México. O sea, hay muchísimo mamerto que les encanta. No quiero mencionar a ningún mamerto, pero bueno. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Ahí voy a dónde? Ahí va tu cabeza. No te hagas, wey. Estabas pensando en la política. Dije que no quiero mencionar... Conozco a muchos mamertos y no los quiero mencionar. Tú solito. Wey, ahora sí tú solito estás... Allá vas. A ver, ¿quién lo considera mamerto? Si no tú, que acabas de asumir que estoy hablando de cierta persona cuando digo mamerto, y tú automáticamente cuando piensas en un mamerto, piensas en él, wey. No, yo no sé en qué estás pensando. Lo que estoy pensando es que estás tirando a la política una vez más. Estás asumiendo... Conozco a muchos mamertos, pero no voy a decir... Estás asumiendo... El wey más mamerto de México. Luis Miguel es un mamerto. No, Sergio Mayer. Sergio Mayer. No es mam... O sea, no es mamerto, es que... No, o Palazuelos, pon tú, que es así súper acá, mamón. Sí, es mamerto. No, ni la madre. Es mamertón. Me cae bien a mí. A mí también, pero el asunto no... Te digo que mamerto también tiene una connotación como de tonto, y es de esos dos señores que mencioné. No, 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 de ninguna manera no son. Para nada. Ahora, pero regresando a que tú hayas asumido que yo estaba hablando de ese wey... Ah, ya, déjalo ser. Yo no estaba asumiendo que estabas hablando de alguien en específico. Lo que sabía es que ibas a sacar un ejemplo de la política. Inmediatamente en tu cabeza... No en mi cabeza, no te hagas... Sí. No seas hipócrita, es lo que estabas pensando. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo sabe todo el radio auditorio. Tú oíste mamerto y pensaste en ese... O sea, de veras. No, 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 no. Ya ves, ahí estás asumiendo, erróneamente. ¿Qué? Pensaste en ese... Ahí va este wey a tirarle a la política otra vez. Que no. Que habíamos dicho al principio que no lo íbamos a hacer. Tú te acabas de verdad de revelar como el que realmente piensa que ese wey es un mamerto. No. Ese pende... Yo no sé de quién estás hablando, quién es ese pende... No, no, nadie sabe de quién estoy hablando. Nadie sabe de quién... Pero tú estás asumiendo que estaba hablando de cierto pende... No, porque eso es... Y no es cierto. Esas características que le estás atribuyendo a cierto ser humano, yo no se las adjudico, no las comparto contigo. Bueno, es que ni siquiera sabes de quién estoy hablando, pero tú asumes que estoy hablando de quién toqué. De Vicente Fox, evidentemente. No, no es Vicente Fox, no te hagas wey. Ese es un mamerto. Tú estabas a punto de defender a otro mamerto. No estaba defendiendo a nadie. Ya ibas. Nada más te dije que no lo lleves al plano de la política. Ya y sacaste el escudo. Ay, no me toquen a mi mamerto. Mamerto. De veras, güey. Qué asco. Entonces un mamerto es como un güey que es mamón, pero sin justificación. Exacto. Para mí ese es un mamerto. Es que un güey que nada más anda de mamuco, pero no, la verdad es que es un payaso. Que a la hora de la hora nada más anda faroleando lo que no tiene, lo que no es. Exacto. Ese para mí es un mamerto. Mamerto Dávalos no era un personaje que salía en las películas de estas chafas de quicheras. Había un mamerto, ¿no? Mamerto Dávalos. Mamerto Dávalos, que además le callaron unas mujeres guapísimas y mamerto, no sé cómo, era un personaje raro, del México de los ochentas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. México de los ochentas ya no existe. No. Es otro país, ¿no? Sin duda. El pasado es como un país extranjero, donde había otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de relacionarse, otros sentidos del humor. Correcto. Pero ya. Hemos cambiado de país, estamos en este país nuevo, en donde el top ten del día de hoy se llama un mamerto lomo plateado. En este país que fue transformado en uno nuevo. Sí. Sí, 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 claro. Bueno, ese es el top ten. Qué bueno que ya estamos transformados, me cae. Un mamerto lomo plateado. Ajá. Siempre que va a un restaurante, está acá, agárra mesa grande. Un mamerto lomo plateado. Ok. Ok. Yo no, un mamerto lomo plateado dice cosas como yo no ando con gorditas porque cuando sudan me huelen a carnitas. O sea, ¿quién es un mamerto que dice algo así, güey? No, no, no. Ese es el humor del pasado del que hablábamos, de mamerto dábalos. Pero es un buen chiste del pasado, si ustedes quieren, no, estamos hablando de gorditas imaginarias, no estamos hablando de nadie en especial, y decir que huelen a carnitas cuando sudan es una estupidez, pero luego, luego ya llega nuestra mente canceladora. Uta, no me dijo gorditas, gorditas, gordotas, gordas, lo dije y qué, no existen, no le estoy diciendo a nadie. No, las gordas sí existen. Por eso, pero estoy hablando de gordas imaginarias. Y te encantan. Estoy imaginándome una gorda cebosa, gigante, sudorosa, o sea, una cosa, una mole, y qué, solamente lo deciden en mi mente, no le estoy diciendo nada a nadie, dejen de chillar ya, vayan a cancelar a su gorda. Sí, bueno, qué carajo. Entonces, un mamerto, ¿cómo era? Un mamerto lomo plateado, no está de arrimado en casa de sus padres, sus papás son sus rumis. Pero eso es un huevo, ok, está bien. Un mamerto lomo plateado, dice cervezuki. Sí, ¿qué? ¿Me viste cara de albañil o qué, güey? No, no, no. Muy mal. Es que aquí hay una, en esto del mamerto hay una carga clasista, este, mamerto, es que sí, es que sí hay gente mamerta. Sí hay gente. Sí, hay gente molesta. ¿A ti te gustan, por ejemplo, las mimosas? Sí, sí me tomo una, no me encantan, pero sí me las tomo. ¿Alguna vez has probado la mimosa de albañil? ¿La mimosa de albañil cuál es, güey? La mimosa normal es champaña con jugo de naranja, ¿no? Sí, sí. La mimosa de albañil es cerveza con refresco de naranja. Y me consta que te has tomado varias de esas. Porque les decían Boo Orange a eso, güey. El Boo Orange. Esa es la mimosa de albañil. Había una taquería. Y me la he hecho. Hace muchos años, por acá por el sur de la ciudad, que se llamaba Los Búhos. Y vendían una cosa que era el Boo Orange. Una manera de que los niños, porque éramos niños. No éramos niños, éramos adolescentes. Bebían cerveza. Por eso, pero no te podían vender cerveza legalmente. Entonces pedías tu Boo Orange, que era mitad cerveza. Ahí íbamos al estaje yo de 15 años con nuestros amigotes. Y te pedías tu Boo Orange. A chupar. Y nos sentíamos bien malotes tomando nuestra cerveza con refresco de naranja. Y te servían. No, pero el establecimiento lo servía. Y lo puedo decir porque ya cerraron. Pero, piches, güey. Se pasaban la ley por el forro. Y servían. Y entonces iban los escuincles como nosotros a emborracharse ahí. Y te servían la cerveza con refresco para que no pareciera cerveza. Ajá. Y no, tampoco nos emborrachábamos. Pues era poquito. Era para acompañar los tacos. Y además se acompaña muy bien. Es un maridaje perfecto para un taco al pastor, güey. Un taco al pastor. Porque tiene lo dulce del refresco y tiene el pegue de la cerveza, del alcohol. Exactamente. Es un Boo Orange. ¿No quieren un Boo Orange, muchacho? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Échalo. Venga, los Boo Orange. Ok. Bueno. Otro día les cuento el día que el estaca limpió la cuchara en frente del mes. Pero eso fue en otra taquería. Eso fue en otra taquería. Sí. Y me tuve que hacer, güey. Porque lo que hice fue lanzar pico de gallo al techo del establecimiento con una cuchara. Así, una catapulta. Y claro, me vio el mesero y regresó. A ver, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? No, no. Estoy limpiando la cuchara que estaba sucia. Es que estaba sucia la cuchara. Broder. Y agarrando así, echando salsa contra la pared. ¡Pah! Y al techo. Estaba sucia la cuchara. O sea, ¿por qué? Oye, ya no la prolongamos, güey. Tenemos que ir a corte. Si no, el huevo nos va a cortar a nosotros. Ya saben qué. Bueno, ahorita les echo de mi salsa. Un mamerto, lomo plateado, el top ten, arroba la corneta, FM, el vehículo para comunicarse con nosotros. Volvemos. Esto es... La corneta. Perdón, Estaca. Me puedes poner tu mano tantito aquí en la entrepierna. Fíjate que mejor te voy a desenrollar las alas para que las abras y vueles. Tus alas de mariposa, yo haré lo propio y volaremos juntos. Si quieres agarrados de la entrepierna. Exactamente. Porque es la sección gay. Es la sección gay. Todos desnudos. Exacto. Todos homosexuales porque está con nosotros uno de los homosexuales más famosos del país. Sí. El mismísimo Eduardo Iniesta. ¿Cómo estás, mi querido homosexual? Gay de cabecera. Y buen amigo. ¿Cómo estás, Iniesta? Pues, más homosexual que ayer, menos heterosexual que mañana, posiblemente. Pero nunca ha sido ni tantito heterosexual, ¿no? Nada. ¿Cómo no? Ha tenido hasta novias. Ha tenido sexo con más mujeres que tú y yo juntos, güey. O sea, has experimentado un poco el asunto de la heterosexualidad, pero no en realidad. O sea, lo hiciste con ánimo como científico, pero no era una cosa que te naciera o sí. O de pantalla. O alguien te diría que lo hicieras. Como desmadre estuvo chido, pero ya hasta ahí. Güey, sí, ya lo hice. Ya no se repite. Esas cosas no. ¿Cuánto fue la oportunidad que estuviste con una mujer? No digas con quién, pero ¿hace cuánto? Ah, y fácil, como entre 12 y 15 años. Ok. Pero no es tanto. Se hace mucho más que saliste del clóset. Aquí hay una diferencia importante, mi querido Iniesta. Yo, la verdad, no he tenido nunca las ganas ni la inclinación de experimentar con mi lado gay. No, en realidad no. O sea, nunca he dicho, a ver, ahora sí voy a probar qué se siente. Sí, porque estás reprimido, pero en realidad te mueres de ganas. No, no, es que aquí está la gran diferencia. Ya en serio, hablando en serio. No se habla en serio nunca. Es más fluido, digamos, Eduardo Iniesta, que yo. O sea, yo realmente sí, este, ¿cómo se dice? Califico de cisgénero absoluto, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto, Iniesta? Sí, por completo, sí. Lo dices tanto que preocupas, ¿eh? No, 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 nada más hay una diferencia. Yo soy súper heterosexual, súper, súper, súper heterosexual. Soy absolutamente cisgénero. Escucha, ¿alguna vez tú has tenido alguna... la convulsión, o sea, las ganas de tener relaciones con un hombre? ¿Alguna vez has visto a Sebastián Rulli en persona? Ok, ¿podemos hablar un segundo en serio o nomás vas a seguir mamando? Es que... Digo, porque en ese caso sígueme, pero acá, güey. Por eso me pagan, por eso me sigo aquí. Oye, bueno. Estoy tratando de llegar a una cuestión real. O sea, sí hay una diferencia en la fluidez de nuestras sexualidades. O sea, todos somos distintos y todas. Entonces, hay, digamos, personas que pueden ser más aventuradas en su sexualidad, que tienen, digamos, en el gran espectro, que las cosas no son negras y blancas, en el espectro de sexualidad pueden fluir un poco más. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Iniesta? Pues, te tengo noticias. Está aquí justamente esa pasión, ese amor y ese arraigo que tú le tienes a ser un hombre cisgénero es lo que te hace estúpidamente atractivo. Ok, sí, gracias. Te agradezco. Pero no estamos abordando el tema. Estoy hablando con un par de imbéciles que no me contestan nada de lo que estoy preguntando, chinga. Pero los dos queremos que seas homosexual. Pero está bien ya, en esta sección soy homosexual. Está bien ya, no voy a preguntar nada más serio. ¿Qué es el pines? ¡Madre! ¡Qué bárbaro! ¡Ya, ya estoy de nada! ¡Julien Pines! ¡Julien Pines! Bueno, ¿qué nos traes en el mundo gay, mi querido Iniesta, el día de hoy? A ver. ¡Qué bruto! Primero que nada, hoy es jueves 23, el próximo lunes es 27. ¿De quién es cumpleaños el próximo lunes 27 de mayo? Está aquí tan precioso, Precious Steak. Cumpleaños de lunes. Cumple 55 años, güey, suena terrible. ¿En mis primeros 55? ¿En mis primeros 55? No creo que llegue a los segundos 55. Serían 110 años. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Sí, yo lo voy a intentar. Sí. Apenas vayamos a la mitad del camino. Horchata gay, ¿no? ¿Qué me vas a regalar, Iniesta? ¿Horchata gay? ¿Horchata gay para festejar? ¿Sí? ¿Por 55? Sí, sí, sí. Con 55 muchachitos. Yo sí, con 55 muchachitos diferentes. Uno por año. Suena terrible eso, güey. Imagínate nomás. Uno por el año pasado. Suena insalubro hasta el cadajo, güey. Y uno por el año sin virgulilla. No, yo... Prometo... Uno por el año sin virgulilla. Miren, ya que estamos en esos menesteres, ya me sorprende la cantidad de información de salud sexual que puedes encontrar en las redes sociales. Cuando yo empecé a echarme mis brincos y a echar besos con carones, de repente era imaginarme cómo tendría que ser con una pareja del mismo sexo, porque toda la información era telosexual. Me encontré... No es un estudio, sino es un artículo que te habla de las mejores posiciones sexuales para pasivos perezosos. Ok. Las mejores posiciones sexuales para pasivos... Pues acostadito, ¿no? Con una almohada abajo ya. Boca arriba. Digo, boca abajo. Con una almohada. No es tan cómodo. Pero a ver... No es tan cómodo. Antes de entrar... Como estar echado nomás. Bueno. ¿A cuántos pasivos perezosos te has echado, Tocayo? Eh... Ninguno. Pero bueno, pero he tenido... He tenido también... Sexo con mujeres, ¿no? Y ahorita qué flojera. Pues nada más me voy a poner así y ya vas. Por ejemplo, ¿no? Pero a ver, antes de entrar de lleno las posiciones, quiero que todos sepan que el mundo está harto de gente que le pone con flojera. Si no le quieren poner, no le pongan. Eso de nada más tumbarse ahí en el sofá, en la cama, en la mesa, donde quieran, y que el otro tenga que hacer toda la chamba. En verdad, de eso ya tenemos mucho. No, Tocayo, estoy en total desacuerdo. Sí, porque a veces sí se antoja así. O sea... Sí, a veces la estrellita de mar es bienvenida. A veces... O sea... Mira, comer y rascar, todo es empezar también. Pues poquito a poquito. Ah, sabes que tengo flojera y al rato está... Pero... Todo es empezar. Es como un frasco de aceitunas. Cuando salga la primera, ya salen todas, güey. Sí, exacto. Aunque te digan, bueno, con hueva vas, hay que aprovechar la ocasión. Con hueva vas. Sabes que yo estoy cansado de que me digan... Me tapas cuando termines. A mí ya me hartó que me digan, sométeme, hazme lo que quieras. Ok, ¿y tú qué vas a hacer? Sométeme. Ah, ya. He llegado al punto de que me los tiro con coraje, como para que no quieran repetir, y les gusta más, y regresan. Entonces, así no se chispó de. Ajá, así no. Me los tiro con coraje. Fíjate que yo he hecho eso alguna vez, andaba yo con una chava que me caía, pero bien gorda. O sea, era muy guapa, y era chistosa. La verdad era chistosa, era divertida. A mí me caía todo dar. Pero era muy densa, porque le gustaba mucho la cosa cultural, y era así como que, pues un poquitito medio hasta pedante. Y entonces sí, la verdad es que cuando, cuando, era con un poquito de coraje el asunto, y también quedaba muy contenta. Pero era con así de, me caes tan gorda, hija de la... Pero es que era una mujer muy guapa. Y sí era un poquito así como que con saña el asunto. Pero, pero, como bien dices, luego le gusta eso a la gente. No sé, yo estaba intentando otra cosa y no me salió. No entienden que los jalones de greñas no son porque estás muy pendido, sino porque, órale, ya, muévete. Y les gusta. Vamos con las posiciones sexuales. La primera es la de perrito cojo. La de perrito es en cuatro, pero el perrito cojo es que tú levantas una pierna para que la persona que está fungiendo como activo tenga todo el control y así el pasivo flojo no tenga que hacer absolutamente nada. Con la pierna sirve como volante y van maniobrando todo. Entonces, el otro no hace absolutamente nada. Entonces, el perrito cojo sería la primera posición sexual. La segunda, la cucharita. Que todos la hemos hecho, pero nada más como por así de rapidín, así de que te levantas, ves ahí a la persona, dices, estoy dispuesto, estoy yo también. Y pues ya, haces lo que tienes que hacer. Y todavía aconsejan ponerle una almohada en la cara a la persona pasiva para que siga de flojo y él no tenga que hacer absolutamente nada más que mirarte con amor. Así, mirarte con amor. Y como tú dices, cuando termines me tapas. Y ya, o sea, atiéndete. No, no, pero no en la cara, abajo, abajo. Ah, yo dije, es que lo vas a ahogar. Una almohada. Estás, toma, sofocándolo. Eso está muy feo, güey. Eso está muy mal. Está terrible. Qué feo que seas así, güey. Bueno, la siguiente, la estrellita de mar. Que esa la conocemos todos. Tú nada más te tumbas así como estrella de mar en la cama, en el piso. Él hace absolutamente todo. Esa es la que más me choca hasta aquí. O sea, es la que no soporto. Porque no están contigo, no están colaborando. Nada más están ahí, ahí. En modo zombie. Tú no sabes si están pensando en la lista del súper. Ay, tocayo, eres muy conformista. No, no, no. Tenemos que hablar o tenemos que ponerle tú y yo como para que sepas. Oye, ¿nunca han jugado a...? No está pasando absolutamente nada. O sea, está escribiendo así la lista del súper en la cocina y tú estás dándole durísimo y no te está ignorándote completo. O sea, como si no estuviera pasando nada. Nunca he jugado a eso. Es un buen juego. Sí, es un buen juego. Está padre, sí. Es muy divertido. Pero como que a mí sí me gusta que se involucre conmigo, ¿no? No, no, no. Pero esto es un juego. Esto es un juego. O sea, no es siempre. Nomás es un jueguito. Y está haciendo lo que sea. Sí, haciendo, no sé, la lista de súper de la semana, viendo los impuestos, alguna cosa de la casa, ¿no? Leyendo el, no sé, el manual de la computadora que compró. Yo qué sé, güey. Y tú ahí estás durísimo, entradísimo en lo tuyo. Y ella no. Ella está en esa cosa. Es un juego raro, pero es divertido. Órale. Sí lo voy a poner. No, yo necesito saber que estamos vinculados, porque si no, como que pierdo la concentración y el que no funciona soy yo. Yo sí necesito el vínculo. Sobre todo el vínculo. Eso es lo que necesito. El vínculo, bro. El vinculito. Y por último, la de misionero. Esa, mira, tiene puntos a favor, porque es de mis posiciones sexuales favoritas, porque estás viendo las caras que pone con la gozadera que le estás dando. O sea, con un ojito lloroso y así de huevo duro te están diciendo, gracias, tú síguele. Esa es la mejor posición y es muy práctica. Y ahí si quieres que no haga absolutamente nada. Pero nada más esa. Todas las demás, por favor, échenle ganitas. A ver, ¿cómo era la que decías? ¿Cuál es la que decías? La del misionero. ¿Así nada más? La clásica. Perdóname mi ignorancia, pero eso es común de hombre a hombre. ¿No hay algo ahí que estorbar? Siempre preguntan eso. No, mira, si tú pones una almohadita en la cadera, no, una almohadita en la cadera y se puede, perfecto. Hay que echar para lado algunas cosas, ¿no? Algo estorba ahí. ¿Tengo que ver esto en mi mente? No, no, no. ¿Por qué tengo que ver esto en mi mente? Digo, si eres cheto chico, a lo mejor te cuesta trabajo. Pero si eres titano cheto colosal, pues no, no hace falta absolutamente nada. ¿Te hace los mandados? Sí, por supuesto. Ok. Entonces, yo soy de los que piensa que los pasivos o los activos, si son flojera, no le pongan, o pónganle con ganitas. Digo, pocas cosas son tan chidas como tener relaciones sexuales como para que la hagan con hueva. No, señores. Bueno, pero a lo mejor a algunas personas así les gusta. Tú, tú déjalos que hagan las cosas como y es que, güey. ¿A ti qué? ¿Cuál es el problema? No, pero a mí, que ya no me caigan de esos, porque te juro que tengo muchos. Por ejemplo, el 69 Moderno, no lo podemos dejar de lado en esta ocasión. ¿Lo conoces, Iniesta, el 69 Moderno? El 69 Moderno. A ver, explícame. Y yo me duermo. Explícame. Y yo me duermo. 69 Moderno. Es terrible. También hay ocasiones para ello. No, en un 69 la nariz, ¿dónde va? ¿Adentro o afuera? En un 69 la nariz. No, y con lo que estamos hablando aquí, está terrible, güey. Adentro siempre. No, ves que tú no puedes ponerla en otro lugar. En un 69. Es como una especie de cien pies humano, sexual. ¿Qué cosa? El 69, sí. Pero es bonito, tiene su encanto. A ver, vamos a seguir poniéndonos exosos. En Rusia, fíjate que qué gusto que me da. O sea, no me alegra, pero qué gusto que me da. En Rusia, ustedes recordarán que hace unos meses, pues la situación con la banda LGBT está bien gandalla. O sea, ya nos consideran grupos extremistas y nos tratan como tales. O bueno, yo no he estado allá, pero los encarcelan. Una cosa, hacen redadas para buscarlos. Y todos, no, sí hay que acabar con los chesudos y la fregada, no sé, redadas y demás. Como ya acabaron, ya no hay reuniones homosexuales, pues yo creo que Putin estaba aburrido y dijo, pues a ver, ¿a quién más perseguimos? Pues a los depravados. Vamos, todas las fiestas sexuales les vamos a caer enredadas. ¿Los depravados? Fiestas sexuales, las personas que hacen fiestas sexuales y que ahí comparten todo lo que ustedes acaban de expresar. Aquí estamos hablando de un problema serio. Cuando los gobiernos se meten en las vidas personales de los ciudadanos, cuando los gobiernos empiezan a dictar qué puedes y qué no puedes hacer, con quién puedes estar y con quién no puedes estar, ahí es momento de deshacerse de ese tipo de gobiernos. Estamos hablando de un estado que además de todo ahorita está llevando a cabo una invasión y una guerra espantosa y además de todo injusta. Entonces hay que tener cuidado con nuestros gobiernos porque en cierto momento pueden llegar a querer controlar tu vida personal. O sea, de lo que estamos hablando aquí en estos momentos es una cosa seria. Correcto. Y lo acaban de reelegir, o sea, ya va a volver a ser presidente creo que por quinta o sexta ocasión. Otros seis años por quinta ocasión. Bueno, reelegir. Si le puedes llamar elecciones a lo que pasó en Rusia. A la democracia rusa, imagínate. A mí por lo que me da gusto estar aquí es que ahora las personas heterosexuales, como ya se están viendo afectadas, ahora sí ya están en desacuerdo y están pensando exactamente lo que tú acabas de opinar y ya no quieren que les caigan en su intimidad y que les digan con quién ponerle y con quién no. Es que eso no compete al ámbito gubernamental, ¿no? Lo que hace la gente en su vida privada no tiene por qué ser de la incumbencia de un gobierno. Es correcto, pero a ver. Pero para allá va Estados Unidos y para allá van muchos países que tienen gobiernos que están cada vez más dictando quiénes son los nacionalistas, quiénes son los que apoyan a su país, quiénes son los que deben de hacer las cosas bien o mal. Está muy mal. Entonces aguas con eso, ¿eh? Les sugiero que no se dejen. Vivan donde vivan. Por eso en tu cumpleaños está aquí hay que festejarlo con una harchata gay antes de que nos hagan lo mismo aquí. Así no va a pasar. Sí, imagínate que nos caiga la redada y tú y yo ahí esposados, pero no con las esposas de la policía porque tú y yo ya estábamos esposados. ¿Con las esposas de quién? No, no es cierto. Con las esposas de quién. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, mi querido Eduardo Iniesta? A ver, esta semana fue la semana de los estudios. Ustedes se han puesto a pensar, y no lo digo yo, güey, lo dicen las encuestas porque no se puede catalogar como estudio, ¿por qué los hombres gays de la misma edad que los heterosexuales nos vemos más fabulosos, diáfanos y frescos? No sé, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve mejor Ricky Martin que yo? No, yo creo que porque se cuidan más, güey, porque son bastante más ufanos de su belleza física. Yo creo que se cuidan un poquito más, sí, eso es un hecho. Yo tengo muchos amigos gays que lo veo, o sea, se... ¿Ya te estás haciendo gays, Taquita? Pues mira, yo en realidad lo que no quiero es morirme. Lo que no quiero es morirme, como me dijeron que tenía el colesterol alto y así me puse a hacer mucho ejercicio, pero mi cuestión es nada más que ya siento a la calaca más cerca. No es tanto por verme bien. Y tú, Tocario, que también ya estás bien padrote y las fotos en yate y así enseñando chichi, abdomen. A ver, explícame esas. Explícame esas. Pues ya tenés lo mismo, la vejez que ya se avecina y pues tratar de combatirlo lo más posible en esta etapa de la vida, en este otoño de la existencia, en lo caso del señor San Cristóbal y del señor Videgaray. En esta encuesta entrevistaron a 1.500 hombres heterosexuales y a 1.500 hombres homosexuales y curiosamente las respuestas coincidían. Todos se fueron que sí, que... Muchos clichés. Que los gays tenemos un sentido más amplio de la moda, lo cual no es cierto, no todos tenemos ese sentido, que nos cuidamos más, eso sí. No hay forma en que yo me acueste sin mi ácido hialurónico en la cara o el colágeno tomadito, no hay forma. Yo pensaba que con el colágeno en la cara. Sí, yo también hubiera tenido todo eso, pero bueno. No, la leche de burra. Pero en lo que coincidieron todos, sobre todo los heterosexuales, es que consideran que lo que los hizo viejos son los hijos. Que si no hubieran tenido hijos... ¿Es en serio? Dicen que los hijos envejecen. Sí, porque a ver, hay estrés, hay preocupaciones. El presupuesto, aunque sea holgado, ya no es lo mismo, ya no es todo para ti. Ya tienes que estar pensando en la vida de otra persona. Correcto. Y que ellos consideran que su declive físico fue cuando tuvieron hijos, cuando fueron papás. Las mamás no piensan lo mismo, pero los papás. Mira, yo la verdad es que siempre he pensado que una vez que tienes un hijo, tú ya no vas en el asiento de adelante del coche, vamos a decirlo así. Tú te vas al asiento de atrás, porque ahora lo más importante, lo crucial, lo primero que se atiende es el bienestar de los hijos o hijas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tus hijos van manejando? Sí, mi vida. No, pero a lo que me refiero es en orden de importancia. En lugar de ir manejando tu vida, te vuelves el chofer de tus hijos. Vas manejando la de ellos, ya tú eres secundario. Vamos a ponerlo entonces en esos términos. La verdad es que esa es una de las cosas que hay que pensar muy bien antes de tener hijos, si quieres, porque así debe de ser, ¿eh? Yo siento que así debe de ser. Hay personas que tienen hijos y ahí los dejan nomás, pero eso me parece que no es ser padre o madre. Entonces tienes que estar dispuesto a darlo todo, tu presupuesto, tu tiempo y tu preocupación. Entonces no me parece mala la teoría, mi querido Iniesta, aunque suena a chiste, no me parece una mala teoría de por qué envejece uno un poco más. A ver, esta es una pregunta muy cruel. ¿En algún momento, mientras estaban cambiando un pañal, llegaron a pensar, creo que estaría mejor si no fuera papá? No, no, no. Conteste rápido, por favor. No, 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 de ninguna manera. Es la mejor experiencia que he tenido yo en mi vida. No cambiaría por nada el hecho de ser padre, por nada. Por eso los quiero, cabrones, por eso los quiero. Pues es que es cierto, es que te voy a decir una cosa, suena un cliché asqueroso, pero la verdad es que no hay ningún amor, o es un amor muy distinto el que sientes por tus hijos que por cualquier otra persona. Es muy, muy diferente. Es una cuestión así absolutamente incondicional. No hay nada que se le compare. Fíjate, a mí me pareció, este... ¿Cómo se llama el güey este que hace Deadpool? ¿Reynolds? Reynolds, Reynolds. ¿Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Ese güey, Ryan Reynolds. Ese güey decía que cuando estaba por nacer su hijo, él pensaba, o su hija, decía, no hay un ser que yo ame más que mi esposa. Pero en el minuto en que nació mi hija, y tenía yo escasos segundos de conocerla, me di cuenta de que si hubiera un riesgo, usaría a su mamá como escudo humano para proteger a este ser humano que acabo de conocer hace unos segundos. ¿Era necesario para decir qué quieres a tu hija, decirle eso a tu esposa? O sea, yo creo que el señor Reynolds pasó de güey, o sea... Ah, es un chiste, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Es llevarlo así al mayor extremo posible, ese amor incondicional que sientes por un ser totalmente indefenso y dependiente de ti. Es una cosa curiosa. Por ejemplo, cuando estaba mi esposa embarazada, yo dormía de un lado de la cama usualmente y ella del otro. Yo dormía... Ella dormía cerca de la puerta, del cuarto en donde estábamos. Y sin darme cuenta, en cuanto empezó a progresar el embarazo, empecé a dormir de ese lado. Y me pareció curioso porque era una cosa casi instintiva. O sea, nada puede entrar aquí más que por ahí. Entonces yo me ponía entre esa puerta y mi esposa con mi bebé adentro, ¿no? Es una cuestión instintiva, es curioso, es animal. Y lo que dicen destaca es totalmente cierto. Cambia la mente del hombre de una manera, empiezas a ver riesgos, peligros, aristas, picos, esquinas. Por todos lados. O sea, no puedes evitarlo. Tu mente empieza a proteger, a proteger, a proteger, a tratar de anticiparte a los riesgos. Y eso se produce en patas de gallo. Pues sí, güey. Y no se quita porque después estás a ver que va a ir a la universidad, que vamos a ver dónde va a vivir, que a ver con quién anda, a ver a qué hora llegó ayer, a ver sus pinches amiguitos quiénes son. No sé, como que vi que se tomó una cerveza de más en la comida. Digo, tiene 20 años la niña, pero hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Sí, uno no acaba nunca. Pero bueno, gracias, mijo, mi querido tocayo, Eduardo Iniesta. Mi hijo. Ha sido un gusto. Mi hijo. Hijo, después de oír todo esto, ¿no se te antojó ser padre? Después de todo lo que acabamos de decir. No, yo seré como la Guzmán, eternamente bella, bella. Las arrugas cáncelas ustedes. Ok. Está bien. Está bueno. Señores, los espero esta noche en Qué Importa, en punto de las 11.10 de la noche, con un reportaje. ¿Se acuerdan de la película de la India Blanca? ¿Se acuerdan de la película de la India Blanca? Esa mujer indígena que nació blanca y que todo mundo la discriminaba porque era rubia y de ojo azul. Pues nosotros vamos a tener a los chacales rubios. Esos chacales que son discriminados porque no son de piel morena, ni tienen rasgos mestizos, pero que son chacales de corazón. Hoy, en Qué Importa, vamos a tener ese reportaje. Y, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. En esta ocasión se lo voy a ceder todo al Estaca que cumple años el próximo lunes. Ya saben que al Estaca lo que le encanta recibir en sus cumpleaños son fotos de penes, así que adelante. Arroba JRS Estaca en Twitter. Desde hoy. Desde hoy. Hagamos una nota mental todos en este programa cuando se acerque el cumpleaños. De Iniesta, mándenle chichis y mujeres. Y vaginas. Y Eduardo, pues ya, mándenle, no sé, escrotos viejos. Y arrugados, aguados, arrugados y colgados. Como son todos los escrotos. Se funda con el mío. Exacto. Gracias, Tocayito. Beso, beso. Te mandamos un abrazo, mi querido Tocayo. Y solamente recordarles cuál será el top ten del día de hoy aquí en La Correta. Ahora se va a llamar Un Mamerto Lomo Plateado. Un Mamerto Lomo Plateado. Mande, por favor, sus sugerencias, aportaciones, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Un Mamerto Lomo Plateado. Un Mamerto Lomo Plateado ya tiene el nuevo iPhone, güey, que va a terminar de pagar en dos mil setenta, pero ya lo tiene. Ok, perfecto. Bueno, si quieren participar en el top ten, ya saben cómo es. Arroba la corneta FM en Twitter, ahora X o como le quieran decir. Nosotros vamos y venimos. La corneta nunca se siente larga. La corneta te entretiene. Y te informa. La corneta. No hay duda que a los seres humanos se nos ocurren cosas muy curiosas. De pronto encontramos, no sé, que en las latas hay una cosa que causa una enfermedad. Y luego descubrimos que esa cosa nos ayuda para que no nos veamos tan viejos y tan jodidos. Estoy hablando del botulismo que da por comer latas pasadas. La toxina botulínica. Y de ahí sacaron la toxina botulínica, que ahora se lo ponen las señoras. Bueno, y los señores. Lo trae bien güey en el súper que parecía mascarita. Sagrada. Y me dice, güey, somos casi de la edad, pero yo me veo mucho más joven. Y le dije, sí, sí, te ves mucho más joven pensando en mis adentros. Güey, no se te mueve la cara. Más bien lo que se ve es que tienes muchísimo botox. Él estaba muy contento con ello y no quise yo echarle a perder su... Traía sus implantitos de pelo y su botox. Yo me he ganado cada una de las arrugas que tengo en la cara de estarme riendo aquí con este señor Videgaray. Y con el nuevo y con ustedes. Y la verdad es que me gustan, porque me he reído mucho en mi vida. Pero la gente no le gusta. ¿Nunca te pondrías botox? No creo. ¿Como pa' qué? No sé, en unos años. Para que no te veas tan ajado y arrugado y parezca espacita. ¿Pero qué caso tiene? No, yo ya les he dicho que con estar ejercitado y andar limpio, con eso tengo. Yo creo que no se requiere más de mí. Sí, además, como nunca fui un galán, o sea, que destacara por su belleza, pues entonces me da igual si me empiezo a arrugar o, o sea, bonito nunca fui, pues, entonces me da lo mismo. Las ventajas de haber sido culero siempre, ¿no? Sí. Que ya, no pasa nada. No, o sea, culero tampoco. No, 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 perdón. Feo no. Nunca fui feo. Ni tú tampoco. Nada más no eras guapo. Ni yo tampoco. O sea, sí guapo, clásicamente guapo, pues no, ¿no? Ah, y teníamos amigos mucho más guapos y pues sí había gran diferencia. Mucho más guapos. Sí, carita de virgen, el que se daba a la directora. La carita de virgen. Había varios, muy guapos. Yo no era uno de los guapos. Supuestamente se daba a la directora. Se decía, ¿no? Que más bien creo que se daba al maestro de deportes, pero no importa. No sé, no sé, la verdad. No sé si en aquel entonces. Pero bueno, o después ya floreció aquel gusto. Bueno, yo nunca me pondría Botox, jamás, porque en alguna ocasión hace, no sé, como veinticinco años, tú te acordarás, mi estimado azteca, azteca, el azteca, así me decía el hijo de una amiga, ya llegó el pinche azteca, mamá, y así aquí estoy. Tú recordarás azteca. Ajá, sí. No sé por qué me dio tanta risa. No sé si es cierto. En algún momento, hace como veinticinco o más años, consumí demasiada cocaína y se me paralizó la mitad de la cara. Fue una cosa horrible. Le dio una parálisis unilateral, lo cual quiere decir que perdió el control de los músculos de un lado de la cara. Entonces hagan de cuenta que lo habían dejado al sol y se había derretido. Hagan de cuenta que era poncho vera, así como derretido, la misma cara, pero así como vera. Pero solo de un lado. Solo de un lado. Y cuando me reía, la mitad de mi cara se cerraba un ojo y se levantaba el labio y la otra no. Entonces, si me veías de perfil riendo, verá. Ja, 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 ja. O sea, eran yo dos caras y estuve así como un par de meses en lo que poco a poco se fue recuperando. Pero te pudiste haber quedado así, ¿sabes? O sea, hay gente que no se le quita eso y que se quedó así. Tuviste suerte, güey. Tuve mucha suerte. Porque además eso fue definitivo para que yo también dejara las drogas. Me dio una buena ayudadita, me dijo. Sí, yo de paso me asusté y dije, no, 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 a ver, yo creo que, porque más o menos dejamos de meternos esa mugre al mismo tiempo. Exacto. Los sustos llegaron, ya estaban los sustos duros, ¿eh? A mí también me dio un horrible. ¿Qué? O sea, no tuve un efecto físico como tal, pero un día sí amanecí acá a las seis de la mañana en una escena dantesca con un pomo y un montón, este, que dije, güey, ¿qué estás haciendo? Ya, en serio, ¿qué estás haciendo? Botella de whisky, Kleenex. Sí, no, mal, 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 muy mal, todo mal. Y entonces, pues ya dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí ya estuvo, ¿no? Esto fue hace mucho, muchos, muchos años y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, la verdad. Efectivamente. Y bueno, para mí haber sentido la mitad de la cara inmovilizada, paralizada, o sea, me hace pensar, de ninguna manera quiero volver a sentir eso, nada más por una cuestión cosmética. No, 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 está terrible. Entonces, yo no sé, yo conozco gente que usa mucho Botox y sí es raro. Como Alip Moreno, el presidente del PRI, usa muchísimo Botox. Pero tengo amigas que sí lo usan, ¿eh? Y sí hay algo, hay algo extraño porque se ríen y es, y no se les mueve la cara, o se levantan las cejas, pero solo de la parte externa y se quedan en el centro. Sí, se ve rarisísimo y luego también pasa una cosa que como que no se les mueve, ya ves que el cuero cabelludo también se mueve un poquito, ¿no? Y hay una parte de la cara donde se les arruga la frente nada más hasta cierto punto y luego ya más para arriba se les queda totalmente planita, entonces pasan unas cosas muy raras y parte del lenguaje humano es el lenguaje corporal, entonces cuando no hay expresión normal, saca de onda, o sea, cuando no estás viendo expresiones faciales naturales, saca de onda. Que te das cuenta cuando el Botox está mal puesto, porque seguramente hay muchas con las que convives que tienen Botox y si está bien puesto no te das cuenta, solo cuando es excesivo. A lo mejor sí. Pero te tengo una buena noticia. La verdad no lo haría. Y una buena noticia también para mí en caso de que quisiera yo probar el Botox, no en la cara, hay una tendencia nueva allá en la ciudad de Nueva York, que ha dejado confundidas a muchas personas, es llevar el Botox a un siguiente nivel, se trata de administrarlo en el, en la región más oscura del cuerpo, en donde nunca da el sol. A ver, espérame tantito. A ver, estamos hablando de desarrogar algo que naturalmente debe de estar arrugado, estamos hablando del Milagug, como lo conocían los antiguos. Así es. Estruidas, está allá en Francia, el Milagug, los galos exactamente, y les decías, a ver galos, ¿cuál es la parte más santa del cuerpo? Ah, el Milagug. Y entonces, por eso, ellos lo leían, o sea, lo expulgaban, lo leían, lo abrían como si fuera un pergamino, y ahí encontraban señales que les daban ciertos vaticinios o mensajes, pero bueno, desarrogar eso me parece contra natura. No se trata exactamente de desarrogar, pero es una tendencia que está agarrando mucha fuerza entre millennials y gente de la generación Z, los más jóvenes, es un procedimiento diseñado para aquellas personas que reciben sexo anal, toma solamente tres minutos completarlo, y alivia las molestias para aquellos que tienen una anatomía estrecha. A ver, a ver, yo aquí, aquí, espérate, espérate, es que vamos por partes, yo aquí veo un peligro. Una anatomía estrecha. Porque esa cuestión, digo, su uso más común del Milagug, vamos a seguirle diciendo así para que nadie sea violente, es una válvula de escape, es una salida, porque todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Y nosotros necesitamos sustento para vivir, necesitamos comer, y lo que ya no necesitamos, lo que nuestro cuerpo no va a utilizar, tiene una salida ahí, una válvula de escape. Entonces, si le quitas presión a algo que debe de estar apretado, no hay un peligro de que un día con una tosa, o sea, no es, digo, yo no sé, a lo mejor funcionan las Mil Maravillas para aquellas personas que usan esa región del cuerpo para otras cosas, que está muy bien, si así les gusta, pero este, ¿no hay un peligro ahí de perder presión? No lo había pensado, me imagino que sí lo debe de haber. Porque has visto lo que pasa cuando se jode un buje, ¿no? Este, y aquí estamos hablando del buje, pero más importante del cuerpo, que regula ciertas cuestiones fisiológicas. No sé. Bueno, no sé, ya lo conté el otro día, pero me recordaste el chiste ese que llega un güey con el proctólogo, el experto en esa zona de la anatomía humana, y le dice, oiga doctor, fíjese que tengo fuertes molestias e irritación aquí en la entrada del ano. Y el doctor le dice, mire, las va a seguir teniendo si lo sigue considerando una entrada y no una salida. Bueno, perdón, pero es las dos cosas, es las dos cosas. Que le dan uso, yo, en el caso del mío, solamente ha fungido como entrada tres veces, que fueron las tres veces que probé el regalo de Dormin y esta, y luego ya dije, no, no, ya después de tres veces me convencí de que no, no era la onda. Bueno, pues además de ayudar a aquellos que tienen una anatomía estrecha en esa región, ayuda en que sanen fisuras y hemorroides. Fisuras y hemorroides. Imagínate que eres gay y tienes hemorroides, debe ser muy complicado. O tienes fisuras anales, pues también debe ser tremendamente difícil, entonces se arregla con esta inyección. Les puedo decir por experiencia personal que eso de las fisuras es muy feo y muy molesto, porque a mí alguna vez me han dado. ¿Perdón? Sí, o sea, me han dado. ¿Guardaste esa declaración? He tenido una fisura. ¿Le están diciendo que alguna vez le han dado? No, 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 que he tenido una fisura. Y es muy molesto, porque además, primero que nada, te asustas horrible, porque de pronto ves ahí sangre, ¿no? Y eso es una señal terrible que podría querer decir cáncer y otras cosas horrorosas. Entonces, bueno, fui al doctor y me dijeron, no, agraciadamente usted lo que tiene, pues es que sufre de piel reseca, vamos a decirle así, y entonces pues ya el doctor me disparó una cremita, ¿ok? Antes de que hagas tú el chiste. Sí. No, me la disparó, se la compré, bueno, me dio la receta, yo la fui a comprar a la farmacia y ya, pero qué susto, es muy feo eso. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un uso un poquito más, este... No, un uso médico, 100%. Todos los usos son buenos. Clínico y terapéutico. Si el suyo funciona para, este, dar y regalar y, este, también para, este, no sé, recibir visitas, pues entonces a lo mejor sí necesita el Botox, ¿no? Digo, me parece una alternativa. Y este no es el único tratamiento novedoso que están aplicando allá en Nueva York. Hay otro un poquito más caro, este cuesta alrededor de 10 mil dólares, digamos unos 170 mil pesos. ¿Y qué es? Es un relleno de pene. ¿Perdón? ¿Te interesa un relleno de pene? Pero, 170 mil pesos, ¿quién va a ser Brad Pito? Este, ¿cómo que un relleno de pene? O sea, toman tu pene y lo, le van inyectando ácido hialurónico, como lo que decía Eduardo Iniesta alguna vez, que le están ofreciendo hacer, y luego, el doctor, esto es más que un tratamiento, es como una especie de artesanía, porque el doctor tiene que con sus manos ir dándole forma al pene, para que no quede desigual, para que quede totalmente homogéneo, que no queden grumos de un lado. ¿Alguna vez has rellenado salchichas? ¿Alguna vez has, 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 tienes un molino de carne en tu casa? Ya no son tan comunes. No, no tengo un molino de carne. Yo sí. Yo sí, porque he preparado salchichas caseras, y entonces vas y compras la tripita en tu carnicería, y compras las carnes que vas a usar, y haces tus salchichas y las rellenas. Es un proceso asqueroso, se ve horrible, y tienes que poner en, el molino de carne tiene una especie de duya, por la cual con una prensa empujas la carne ya molida y mezclada con lo que le hayas querido poner a tus salchichas, y entonces tienes que hacer como si estuvieras con un condón así muy, muy largo, y empujando la cosa así, y va saliendo la salchicha. Y le vas dando forma con tus manos, para que quede... Y le tienes que dar forma, por si no te quedan salchichas con efecto tamarindo. Exactamente eso es lo que tienen que hacer hoy en día. Pero es terrible, güey. Pero no es una salchicha, es el pene de un brother. Es el pene de un brother, y lo que va a hacer es, se va a ver más largo, se va a ver más ancho, salvo la parte del glande, esa va a quedar igual, lo cual es medio extraño. Pero está siendo tan exitoso. Pero si te dejan como una especie de, ¿te acuerdas de los elefantitos del resistol? ¿Así te queda? Nadie se acuerda, ya estamos burrucos, pero vendieron los elefantitos con resistol blanco. Que yo me acuerdo que los elefantitos eran... A lo mejor todavía los venden para niños de primaria, vete tú a saber, güey. Pero bueno. Ok. No importa. El tema es que allá en Nueva York, el médico que está haciendo estas aplicaciones, que valen 10 mil dólares cada una, tiene más o menos 25 citas a la semana. Bueno, ¿sabes por qué es tan exitoso? Un cuarto de millón de dólares a la semana. Es el único que... O sea, porque con los dedos pues queda medio deforme, pero si lo haces con la boca, lo dejas al tiro. Por eso cobra tanto ese güey. ¿Quiénes son sus clientes? Bueno, dice que tiene de todo. Hay artistas que van desde Los Ángeles, gente que se dedica a bienes raíces, que va de Miami. Hombres heterosexuales, homosexuales, de todo. Y pues él lo hace, ¿no? Sin ningún problema. Pero... Pues cada quien. Según tengo entendido. Y dura algunos meses y luego se absorbe por el mismo tejido. Pero ya platicamos con Eduardo Iniesta y queda una especie como de Twinkie ahí deforme. Si está mal hecho, sí. Pero qué horror, güey. Pero se quita. O sea, no sé, yo ya no estoy en edad de arriesgarme esas cosas. De ninguna manera lo haría. Estoy muy contento con lo que Dios me dio. ¿Qué tal si falla el procedimiento? Si pasa algo malo. Además, ¿qué? O sea, es como globoflexia. ¿O qué te hacen un perrito, una flor? O sea, ¿qué es eso? Está muy feo. Yo la verdad es que no pienso. A menos de que me regrese algún día una fisura de esas, no voy a inyectarme nada en ningún lado. Bueno, les recordamos el top ten del día de hoy. Se va a llamar... Un mamerto lomo plateado. Un mamerto lomo plateado. Mande usted, por favor, sus sugerencias a la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Un mamerto lomo plateado. No pide quesadillas. Pide quesadillas con queso, por favor, güey. Ese es un mamerto lomo plateado. Muy bien. Bueno, mamertos, esto es la corneta. Lomos plateados. Ahorita regresamos. Ahora, son amigos de Iniesta. Son mamertos lomo blanqueado. Exacto. Es diferente. Arroba la corneta FM. Ahorita volvemos. Pueden seguirnos en Twitter en... Arroba JR Sestaca. O arroba Evidegaray. La corneta. ¡Mamer! ¡Mamer! ¡Mamerto! Así se llamaba un personaje de una película chafa de esas de los ochentas. No me acuerdo quién hacía. Un actor que tenía una cara bien rara, que era como gordito. Y entonces salía rodeado de las vedettes de la época. Y Mamerto era un hombre muy tonto, muy tímido, pero que de alguna manera se colaba en las recámaras y en las camas de estas mujeres voluptuosísimas en sus películas. Es que tenía unos guiones escritos con las nalgas, que nada más estaban llenos de albures, pero viejos, baratos y de lugares comunes, súper chafas. Y todo era para que Mamerto saliera sabroseándose a unas mujeres que comparados con él... Ah, estás hablando de la época del cine de ficheras, ¿no? Exacto, cine de ficheras. Era el concepto chistes y chicas, ¿no? Sí, chistes y chicas, en efecto. Una cosa muy de su tiempo, digamos. Pero ¿sabes qué tenían? Y tú que estudiaste cine y que sabes escribir y has leído mucho, sabrás. Le daban la oportunidad al hombre de a pie, al güey normal, feo, acá, un mexicano medio gordo. Alfonso Salles. Y no me acuerdo del actor que hacía Mamerto, pero estoy viendo su cara. Pero, este, entonces, tú eras el hombre normal que de pronto se encontraba con Olivia Collins, por ejemplo. O sea, con unas veldades así espectaculares. Sasha Montenegro. Sí, unas mujeres de calibre mundial, hablando puramente de su belleza física. Este, y bueno, pues entonces, de alguna manera, era poner al espectador en ese lugar, ¿no? Si Mamerto puede, yo puedo. ¡Mamerto! Mamerto era Lalo el mimo, güey. Ese, Lalo el mimo. Lalo el mimo, era Mamer. Y hacía películas, miren, estoy viendo una del 82 que se llamaba 41, el hombre perfecto. Donde era gay, Mamerto, además. Es que estaba 10 la mujer perfecta, con Bo Derek en aquellos entonces. Entonces, los números y el hombre perfecto. Ahora, 41 no sé por qué. Porque es gay. Ah, ok, ok, ok. Porque el 41 es el número de la homosexualidad en México. Desde que atraparon, hicieron una redada. El baile. El baile de los 41, exactamente. Que eran 42 porque dejaron salir al sobrino de Porfirio Díaz que estaba ahí colado. Eso se dice, que ahí estaba vestido de mujer. Y entonces, por eso 41 se asocia con la homosexualidad, ¿no? Fíjate, qué elevado dato histórico incluyeron en un... Yo me imagino que eso escapó al 90% del público que vio 41, el hombre perfecto. Con Lalo el mimo haciendo el papel de Mamerto. Y fíjate que me estoy enterando que el nombre de Mamerto sí existe, güey. Ah, sí, claro. No es un chiste. Hay gente que se llama Mamerto y también es un apellido. O sea, tú podrías ser José Ramón Mamerto. Soy. De hecho, de manera honoraria, yo creo que tú también podrías ser Eduardo Mamerto. Eduardo Mamerto. Y José Ramón Mamerto San Cristóbal. Sin duda, porque Mamertos somos, ¿no? Ahora, Mamerto Dávalos es uno de los nombres más famosos de México. No sé si alguna vez haya existido un... Mamerto Dávalos. Un Mamerto Dávalos. Que daba Mamertos, ¿no? Entonces ahí está el albur. Exacto. Dávalos. Pero bueno, Dávalos Mamertos. Dávalos Glúteos. No, ya. Dávalos Mamertos. Ok. Bueno, el asunto es que estamos hablando de Mamertos porque el día de hoy les vamos a compartir... Porque somos bien Mamertos. Somos bien Mamertos. Y habíamos dicho al principio del programa que el concepto de un Mamerto, como lo entiendo yo hoy en día, ¿no? No sé qué piensa el... Ya ves que todo el mundo entiende las cosas diferentes, ¿no? Ajá. Mamerto es una persona que se las da de muy acá, de muy nalga, de muy pudiente o de lo que sea. Pero en realidad... Pero que en realidad no lo es. Es el asmerreír de los demás, por eso es Mamerto. Este güey es bien Mamerto. O sea, le gusta muchísimo presumir de cosas que no es o que no ha logrado o que no tiene. Mamator. O de las que no sabe. Mamator. De alguna manera es un Mamator, pero Mamerto me gusta mucho. Porque suena a mamar, ¿no? Y es que es bonito el acto de mamar. Somos mamíferos y la gente que mama de más hasta da topes, ¿no? Como abunda, ¿eh? Como abunda. Sí, sí. Uy, está. Qué bruto. Qué bruto. Pero bueno. En estos tiempos tan desquiciados que nos tocó vivir. Pero bueno. Llegó el momento del top ten aquí en La Corneta que se intitula... Un Mamerto Lomo Plateado. Un Mamerto Lomo Plateado te dice... No me las des llorando que no te las pedí gritando. O un Mamerto Lomo Plateado, así como macho alfa, líder de la manada. Sí. Un Mamerto Lomo Plateado siempre pide su activo de arándano. ¿Perdón? ¿Activo de arándano? O sea, cuando se va a meter una mona, ¿es de arándano? Es de maracuyá. ¿Es de frutos rojos? Mona de frutos rojos. Porque en realidad es de vainilla, ¿no? Nada más porque el resistol es amarillo. Es la mona de vainilla. Es mona de vainilla que en realidad es resistol. Es un pegamento. Así es. Un activo. Un activo. Sí, eso hace muchísimo daño. Yo he visto por ahí unas imágenes de las que ve mi esposa. No es muy común que la gente utilice el activo allá en Chicago. Pero sí he visto lo que le hace al cerebro. Y se van haciendo agujeros. Se les van haciendo así hoyos. ¿En la masa encefálica? En la masa encefálica. Se va muriendo parte de la masa encefálica. Y eso viene de inhalar solventes. Entonces, no lo hagan. Sí, no lo recomendamos. No, para nada. Eso sí nunca lo he probado. Entre todas las cosas que he probado. Yo, a diferencia del Estaca, no me atrevo a decirles no lo hagan. Porque creo en la libertad del individuo. No, sin duda. Pero yo sí me atrevo a decirles. Y si alguien se quiere autodestruir el cerebro así y está consciente, pues adelante. Yo no les recomiendo que lo hagan. De hecho, les recomiendo que no lo hagan. Bueno, ahí está. Ah, entonces estás haciendo lo mismo. Estás recomendando que no lo hagan. Yo no estoy dandoles una orden. No lo hagan. En imperativo. Bueno, está bien. Como orden. Te la compro, Mamerto. Fue mi Mamerto mi comentario, ¿verdad? Un poco, sí. O sea, esto ya es buscarle chiches a la culebra. Pero está bien. Les recomiendo que si no quieren agujeros en la masa encefálica, no se pongan a inhalar solventes. Así es. Por favor. Aunque sea de fruto de la pasión. Ahora, si quieren, aviéntense de un décimo piso. A mí me da igual. Total, gente hay mucha. Hagan lo que quieran, pues. Si tanto les gusta la libertad. Ok. Bueno, pues entonces ya... Abran la ventana y vean si pueden volar. Total. Por mí. Por mí, güey. Nada más no le vayan a caer a un cristiano ahí abajo. Vean bien a dónde van a pegar. Es que, fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención una frase del gran Albert Camus. Ajá. El escritor que ganó un premio Nobel, que escribió su obra más famosa, El extranjero. Le transgret. Él era parte, o se consideraba, lo consideraban, no sé si él se consideraba, pero parte del movimiento existencialista. Existencialista, que evalúa la existencia misma, si vale la pena o no ser vivida. Ajá. Esa es como la esencia del existencialismo. Y él decía que el único problema filosófico real que existe es el suicidio. Pues sí. Porque define si la vida vale la pena ser vivida o no. Y quien se suicida está tomando la decisión de que no vale la pena. Y el que se espera morir naturalmente, a lo mejor tampoco piensa que vale la pena, pero no quiere tomar la decisión. O sea, es un timorato. También. Entonces estoy de acuerdo con... Es un cobarde. O sea, los cuestionamientos que abre la idea del suicidio... Y se suicidó, Camilo, ¿no? No, murió tristemente muy joven en un accidente automovilístico. ¡Ut! Este... No, ¿por qué se tenía que suicidar, Camilo? Este... Murió en un choque. No, pero él... Ese es un chiste negro. Eso se conoce como humor negro. Del cual van a oír más y más en este programa, ¿eh? No tengo una existencialista. A ver, suicídate. Exacto. Porque es que a eso se reducen luego los comentarios. Ahora en redes sociales ya ves que todo el mundo es reduccionista en sus lógicas, ¿no? Entonces todo se reduce a... Simplista. O un insulto o una tarugada como la que acabo de decir. O sea, ¡ah, no se suicidó, cobarde! No. El Estaca dijo que los que no se suicidan son unos cobardes. Además. Y además utilizó una palabra que... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me importa un bledo. Ya, ya sabemos. ¿Cómo ven? Y estoy de acuerdo contigo. Vámonos entonces a la número... Un mamerto lomo plateado te dice... Güey, no me toques, cabrón. Porque si me toca se me olvida el inglés. O un mamerto lomo plateado te dice... Güey, cómprate una vida y la cargas a mi tarjeta, Leibor. Por favor, si eres tan amable. Hay tanta gente que se tendría que comprar una vida, ¿no? Sí, sí, sí. Vete trayendo otras dos copitas y otra botella. Si eres tan amable. Pero sin tocarme... Porque estoy contemplando el suicidio. Aquí en la playa, en mi tumbona, con esta botella helada de champaña. Ok, un mamerto lomo plateado. Vale la pena la vida. Vale la pena ser vivida esta vida. Asoleándote en San Tropez o no sé. Con champaña. Pero en este momento no estamos asoleándonos en San Tropez. Estamos en un lugar aún mejor, en la corneta, güey. ¿Qué más puedes pedir? No estar en San Tropez, pero me estoy acomodando en San Tropez. Ok. Vamos a ser felices. Bueno, vamos a la número. Un mamerto lomo plateado dice... ¿Cervezuki? Es que me viste cara de albañil, ok. Ya te dije. Shampoo, mi rey. Me viste cara de albañiluki, ok, güey. La cerveza es deliciosa, no digan estupideces. Es que es de mamerto esto, en efecto. Es una persona mamuca. O sea, decir que una cerveza no es buena porque está al alcance del bolsillo de casi cualquiera, me parece muy feo. Eso tiene la misma lógica a escribirle valor solamente a las cosas que son muy caras. Hay cosas que son baratas o incluso gratis que son valiosísimas y muy bellas. Y hay cosas carísimas que realmente sí valen lo que cuestan. Pero hay muchas cosas que te venden carísimo, que te están viendo la cara de pene. O sea, nada más porque trae un sellito o una marca o alguna madre y te están viendo la cara de pene, la verdad. Es correcto. Pero bueno, ya lo decía el gran Andy Warhol. No hay nada más democrático que la Coca-Cola. Pues sí. No importa si eres Elon Musk y quieres pagar 20 mil millones de dólares, no te van a dar una mejor Coca-Cola que la que encuentras en la miscelánea. Es la misma. No hay manera, por más dinero que tengas, no pueden hacerte una mejora a ti. Pensando un poquito en eso, sí te pueden ver la cara de imbécil con agua embotellada. Oh, esta es agua de los Alpes. Es agua, güey. Y puedes pagar, si tú quieres, 25 o 30 pesos por la misma agua que cuesta en la otra botella 10. Pero tú sabrás. Hay unas aguas en restaurantes. No voy a decir la marca porque tampoco quiero afectar a nadie. Quiere usted. Pero esta. Ah, sí, a ver esa. Vamos a ver qué tal. 70 pesos, una botella de agua. Una botella de agua. Métansela por donde les quepa. Pero de canto. Bueno, vamos a la que sigue. Pero mejor el garrafón entero de 20 litros. Mire, ¿por qué no se la mete? Y además se agita para que el gas le haga efecto. Pero bueno. Si es que tiene gas. Pero vamos entonces a la que sigue, que es la número. Ah, un mamerto lomo plateado dice, no soy de Acapulco, brother. Acapulco es mío. Yo conozco a alguien que utilizaba esa frase y a quien le mando un saludo, aunque luego se enoja con los dichos en este programa. Le tengo cariño a Palazuelos, güey, la verdad. Yo también, el diamante negro. Poca gente es graciosa cuando es tan mamuca como lo es el señor Palazuelos. A mí me cae bien. Digo, en algún momento hemos tenido alguno que otro roce, pero no pasa nada, ya lo saben. ¿Cómo me dijo alguna vez que vino al programa? Güey, le voy a hablar a no sé qué. Al gallo, al gallo, güey. Al gallo, claro, a Olegario, me imagino. A Olegario Vázquez. Si sigues así, güey, y yo, no, no, por favor, no lo hagas, diamante, no. Es que sí cae en gracia el diamante. Cae en gracia, güey, la verdad, le mandamos un saludo. Pero bueno, mientras le llegan los saludos, vamos a la número... Siete. Siete. Un mamerto lomo plateado. Dice, o sea, Benito Juárez, güey, se peinaba así porque ya sabía que iba a estar en los billetes de 500. Y quería salir bien peinado. Ahí está mejorando Benito, ¿ah? Antes estaba en los de 20. Ah, sí ha ido mejorando. ¿Quién ha mejorado Benito o ha empeorado el peso? No, el peso está bien. El peso es un superpeso hoy por hoy. Ahorita está inmejorable. Es una de las monedas más sólidas del mundo. Más fuertes del planeta. Sí, sí, sí. Por una serie de cuestiones extrañísimas. Alguien me trató de explicar más o menos el por qué y me parece interesantísimo. No los voy a aburrir. Pero se va a mantener así al parecer un buen rato, ¿eh? Por cuestiones globales, por una serie de misteriosas causas. A mí también ya me lo explicó alguien a quien respeto mucho y me dio tres razones muy sencillas. Sí. La primera, que se ratificó el Tratado de Libre Comercio en este gobierno. Así es. Entonces, eso ha beneficiado mucho el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Dos, que las tasas de interés son mucho más altas en México que en Estados Unidos. Entonces, mucha gente compra pesos, invierte en pesos porque le deja mayor rendimiento. Y eso fortalece, evidentemente, a la moneda, la solidifica y la convierte en una moneda con la cual se pueden hacer muchos intercambios, incluso de mejor manera que con dólares. A mí eso me pareció interesantísimo. Y tres, y esta no te va a gustar tanto, la disciplina financiera que ha tenido este gobierno. Sí, el Banco de México lo ha hecho muy bien. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda también lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es multifactorial, pero ahorita... No, pero ¿por qué no me va a gustar que lo hagan bien, carajos? Y de eso pido mi limosna, que no hagan las cosas con las nalgas. Pero bueno, vamos entonces... Güey, cuando las hacen bien también se las regateas. Pero no se las estoy regateando, les estoy diciendo que muy bien. Me parece muy... Vaya, que hagan algo bien, bola de gobernantes. Bueno, vamos a la que sigue, es la número... Seis. Un mamerto lomo plateado. ¿Qué onda? Espérate, espérate. Espérate, estás en las seis, ¿no? Espérame, es que tengo que entenderla, tengo que entenderla. Y dice, ¿sexo? Lo siento, Lobuki, pero es que traigo la regla. Pero si tú eres hombre. Pues traigo la regla de no tener sexo con feas. Lo pudimos haber hecho al revés, para que nadie se ofenda. Este... ¿Qué onda, sexo? Lo siento, tarugo. Tengo la regla. A mí no me importa. A mí no me importa. No, o sea, tengo la regla de no tener sexo con imbéciles como tú. Digo, para que vean que el chiste funciona de las dos maneras, ¿no? Funciona de las dos maneras. No empiecen a funar gente. Ah, fue una mesta. Sí, a mí fue una mesta. Fue una mesta, ¿cómo ven? Cancela mesta. Manitos, les van a faltar. Vamos a la número... Cinco. Un mamerto lomo plateado. Oye, ¿te gusta mi outfit? Pasé como cuatro horas combinándolo para nuestro date. Es que pendejo. Pues veo que tú te tardaste mucho menos con el tuyo, ¿eh? Lo buqué. Lo buqué. ¿Tal vez dicen lo buqué? ¿Tal vez usará eso? No creo que no. ¿Quién sabe? No estamos en contacto con esas generaciones. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que yo sí he oído alguna vez, y no podía creer que el güey siguiera vivo, es, ¿vas a salir así? Y yo estaba ahí en la sala. ¿Cómo? ¿Pero vas a salir así? ¿Qué? ¿A su pareja, a su esposa, a su desnovia? A su pareja, güey. Yo estaba en la sala con mi copito de vino así diciendo, uy, yo creo que voy al jardín un segundo, en lo que te arrancan la cabeza por idiota. Merecidamente, además. Sin duda. ¡Gocero! Eso es problema de ella, no tuyo, brother. Sin duda, pero qué grosero, además. O sea. Bueno, depende, se veía demasiado... Froñosa, sí. ¿Eh? La verdad, sí. Froñosa, mal arreglada. Ah, o sea, no era un tema de que estaba enseñando de más, sino era un tema de que estaba... No, 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 no. No suficientemente arreglada. Íbamos a ir a un concierto de música clásica, este, y sí salió, parecía traer minifalda acá. O sea, no iba bien. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a tomar mi vino al jardín. ¿Por qué no puedes ir de minifalda? Yo he ido de minifalda a Vanessa Hualcóyotl. ¿Cuál es el problema? No, no, está muy bien. Tú puedes ir de minifalda a Vanessa Hualcóyotl. Mira, ustedes vístanse como quieran. A mí sí me gusta ir bien vestido a ciertos lugares. O sea, prefiero. Pero cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Nada más, por favor, lo sientan en la mesa de allá, donde no los tenga que ver. Ok, vamos a la que sigue, que es la número... ¿Cuatro? Número cuatro. Un mamertolomo plateado. Dice, fui a Loxo a recargar mi iPhone, güey, y la igualada de la cajera me pidió mi teléfono. O sea, ¿qué le pasa? Mi Cora está ocupado. Mi Cora. Ay, qué bonito. ¿Estábamos en la número qué? ¿Dijimos? Cuatro, cuatro. Cuatro. A ver, la cuatro. O sea, si tú fueras yo, estarías en el cielo. Pero si yo fuera tú, estaría en un tianguis, güey. Esto es muy mamón. Clasista de madre. Muy clasista y modestos. A ver, ¿qué te parece esto? Un mamertolomo plateado no sale a trotar a paseo de la reforma, güey. ¿Ah, no? Sale a hacer jogging o running en la avenida que le recuerda a Champs-Élysées en París. Champs-Élysées. No, ¿eh? Número tres. Número tres. Un mamerto lomo plateado. Dice... Pues yo no ando con gorditos, porque cuando sudan me huelen a carnitas. Gordos. Esa es una mamerta lomo plateado. Es mamerta lomo plateado. Entonces tendría que ser, yo no ando con gorditas. O sea, porque cuando van al Jimmy Sudán huelen a carnitas, güey. Eso nomás no es cierto. Además. Las carnitas huelen rico. Aunque no sé si me gustaría que una mujer huelera a carnitas. No sé, güey. No, porque capaz que le tiras el mordisco, ¿no? Es que no es muy sexy el olor a carnitas. Es rico, pero da hambre. Pero no sé si dan ganas de ninguna otra cosa. Que se acabe de echar uno con cebollita, con jardín, con cebollita cruda y todo, y un besote de lengua. Bueno, hay momentos para todo, ¿eh? Solamente que los dos hayan comido tacos de carnitas. Exacto. Y se alza de la que tiene un chingo de ajo. Un mamerto lomo plateado no viaja a Europa. Ah, no. Él vuelve a sus raíces. Ah, vuelve a sus raíces, güey. Bueno, está bien. Viene la número dos. Mis raíces son michoacanas. Viene la número. La número dos. Un mamerto lomo plateado pide sus enchiladas de coliflor porque es vegano. ¡Vegano! ¡Vegano, vegano! ¡Vegano! Ay, las enchiladas de coliflor no se me antojan en este momento, la verdad. Yo las preparo ricas, güey. Sí, casi siempre se van satisfechas. No sé. Las personas que las prueban. Las personas a las que se las sirvo, claro está. Gracias siempre, ¿eh? A veces no. No, a veces no. Hay que admitirlo. Un mamerto lomo plateado no pide tacos al pastor. Pide cerdo marinado con guarnición de hierbas del huerto y cebolla salteada sobre doble cama de maíz horneado, güey. ¡Ándale! ¡Hazla rollito! Son deliciosos. Yo otro día intenté hacer pollo al pastor y no me quedó, güey. Es que necesita algo que... No sé, no sé, no sé si el aciote que venden allá no es igual. Aciote sí consigues, pero no me salió, no me salió bien. No me quedó. Tal vez es porque fue pollo, debía haber sido cerdo, como Dios manda. Pero bueno. Puta, la uno está terrible. Qué barra. Vamos a por ella. Uno. Un mamerto lomo plateado. Bro, acabo de chocar el coche de mi papá, güey. Se lo acababa de comprar. Qué tragedia, bro. Ya me imagino el regadero de lotes que dejaste en la calle, rey. Muy mal, güey. Está feísimo. Muy mal. Muy mal. Va de nuevo para que lo entiendan. Yo ya... Bueno, acabo de chocar el coche de mi papá, güey. No, es que el primero tiene que hablar normal. Bro, acabo de chocar el coche de mi papá, güey. Se lo acababa de comprar. Trágico, brother. O sea, ya me imagino el regadero de lotes que va a haber en la calle, rey. No, 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 no. Clasista, mamón, molesto, pedante. Qué bruto. Pero dio risa. Sí da risa. Bueno, a ver, que sea un chiste clasista no quiere decir que no se puede uno de reír de él. Ya, ya de veras, ya estoy cansado, ya no puedo más. A lo mejor es porque estoy viejo, pero ya me hartaron con sus... ¿Cómo te diré? sus dolorcitos por todo, todo les pica todo les arde, todo les molesta todo les ofende, váyanse al diablo, de verdad en serio ya güey, ya lo has dicho millones de veces ay, ay, que feo ay si, que feo sentí exacto bueno, hay gente a la que yo quisiera decirles que se administren falange y nada más si, 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 háganlo yo les incluso les recomendaría el puño entero ¿no? bueno, pues ha llegado el final de este programa, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a quienes enviaron sus propuestas horribles a un mamerto lomo plateado si quieren más corneta, ya saben, está la corneta siempre disponible en plataformas de música y de podcasts, pero la corneta extendida, nuestro queridísimo podcast, estrena en exclusiva en Amazon Music ahí lo pueden encontrar completamente gratis bajen la aplicación y los episodios anteriores los encuentran en todas las plataformas de podcasts y bueno, los queremos mucho de verdad les mandamos un besito en la frente a todos y a todas y pórtense bien y a todes bueno, sí, a todes es que, mira hablar inclusive no me parece mal lo que me parece mal es que se ofendan de todo que se ofendan de que no hables inclusive por ejemplo que se ofendan de todo y sale el sol me ofende, güey me ofende el sol porque resulta que ya, la pinche indignación ya, indígnense con su mamá, güey adiós en este instante se va la meme en la corneta ¿y este es el cierre? no, este este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!